Unión por la Patria puso este tuit y también me interesa saber qué le pasó cuando escribió eso. Santoro, bienvenida. Gracias. ¿Qué pasó cuando pusiste nunca la venencia se justifica? ¿Eh? Dos mil puteadas. Solo puteadas. Ese 2,4 que vemos abajo que son los comentarios, son todos insultos básicamente. Son igual los me gusta que los comentarios. Es el país que estamos, es un país... Para mí es inviable esto. Obviamente me parece que nadie tiene derecho a pegarle a nadie. Mucho menos por una opinión política. Pegarle 51 es una barbaridad. No entiendo la gente que celebra la violencia. Además no entiendo después de la historia que nosotros tenemos como país, ¿no? 30 mil desaparecidos. Al principio la cosa empieza, viste, así. Es que después escala. Bueno, la verdad es... ¿Por qué pasa? A ver, la política mundial está muy polarizada. Estamos cada vez más parecidas a la política americana. Viste, y en Brasil pasó lo mismo. Como tanto se polarizan los debates, tan fanáticos se vuelve la discusión, que hay gente que se auto percibe que es el dueño de la verdad y supone que el que tiene enfrente es un enemigo al cual conviene eliminar para que a todos nos vaya bien. Pero no es algo local solamente, ¿eh? En Brasil pasó exactamente lo mismo. Bueno, en casi todos los países de la región está pasando cosas parecidas. Igual hay algo local que a mí particularmente me llamó la atención, por eso les pedí a los chicos que busquen que ahora está viniendo el dueño de la Casa de Empanadas, a donde se refugió Frank Fijap. No me sale pronunciar, perdonen. No logro decir Frank Fijap. Frank Fijap es el nombre real, Frank Fijap es el nombre de redes, digamos. Sí, pero digamos, él se refugia en ese lugar junto con el repartidor. Y ese lugar, que también lo quiero hablar con Melconian, es uno de esos lugares donde vos imaginás que es el que más está sufriendo el ajuste. Es un local de empanadas en pleno Congreso, donde le aumentó la tarifa de la luz, donde le pasaron un montón de cosas y que se convierte, no solo en el refugio, porque eso es una condición humana de decir, le están pegando a alguien, yo le abro la puerta, no me importa si es libertario, kirchnerista o qué es. Pero después hoy va el presidente a ese local, lo recibe. El local también, le rompen el local también, más allá al refugio. Claro, de hecho, en gobierno llamaron antes de que vaya el presidente, habían llamado para preguntarle si le habían roto algo, necesitaban ayuda en la reparación de lo que le habían roto. Pero es un poco el público que tenía el peronismo. A ver, creo que mi ley logró interpelar al trabajador informal o el autónomo de plataforma. El Rappi. El Rappi, el Uber, los pibes que utilizan Mercado Libre para colocar productos, los chicos que trae de Arbono. Eso lo lograron para cuando ganó la elección, pero pasaron 10 meses y están ahí. Lo que pasa es que es un segmento que en general está más cercano a la derecha que a la izquierda en el mundo. O sea, también hay una proletarización del Partido Republicano en los Estados Unidos y también Trump consiguió que este sector más el sector industrial lo acompañe. O sea, es muy loco lo que está pasando porque históricamente uno decía, los trabajadores son de izquierda, ¿no es cierto? Y las clases medias, medias altas son de derecha. Bueno, se da un fenómeno de inversión muchas veces de esa representación. Y lo que mi ley logró hacer, me parece a mí, es despertar en ese sector de la economía informal o de la economía cuentapropista, despertar una fibra y tocó una fibra muy sensible donde todos ellos presuponen que el Estado es parte del problema y no de la solución. Entonces, con ese discurso anti-Estado que el tipo tiene, evidentemente consiguió la adhesión de un sector de la masa trabajadora que en general tiene, claro, que en general tiene, que está sufriendo el ajuste también. Porque hay menos ventas, menos pedidos a las casas y más chicos trabajando en las aplicaciones. Y estas imágenes, Leandro, ¿vos creés que en algún punto, más allá de lo mal que la pasó en ese momento, el influencer, le hacen un favor al gobierno? Sin lugar a duda. Es otro tema que yo, a ver, primero, éticamente está mal pegarla a cualquiera te favorezca o te perjudique. Pero en segundo lugar, o en tercero, porque probablemente según diría otra cosa, pero en tercero, para tener en cuenta, va esto que está diciendo vos, Manu. O sea, el gobierno obviamente sale fortalecido de este tipo de cosas. Lamentablemente para el pibe que tuvo que poner el cuerpo. Pero obviamente que cualquiera que vea a un chico que le están pegando entre 50 empatiza con la causa del pibe. Si no está politizado, mucho más. La imagen es muy fuerte. Es muy fuerte.